Si eres un caso perdido Si entiendes el sueño de mí Hoy duermes de baños de amor Te perdono ayer Si te partí yo que te ato Te perdono ayer Tu sientes feliz Y a mí te preyeres de amor Te perdono ayer Te perdono ayer Te perdono ayer y 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 Unión Santa Si se baila, si se baila, eso Se va, se va, se va, se va Me contaron por ahí Que te enviése a llamar El dolor de ausencia Me contaron por ahí Que te voy a procurar De una vida de ausencia Yo son unido de flore Y arrancaste los míos Porque yo te quedará Me trataste muy mal Y te lo hice morar Que te voy a procurar Se le quise morar Me contaron por ahí Que te voy a procurar Que te voy a procurar Me contaron por ahí Que te voy a procurar Me contaron por ahí Me contaron por ahí Que te voy a procurar Y arrancaste los míos Y acercaste los míos El show de la noche 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 El show de la noche